Por favor, Sujeto323, colóquese en la marca roja. Muy buena gente, soy el Sujeto323, soy Asmotónico y estamos en un nuevo video de Minecraft para el canal. Y en este caso vamos a estar jugando, como ya se dieron cuenta, un mapa de aventuras bastante místico, bastante clásico y bastante aclamado en la comunidad hispana en su día. Un mapa bastante viejo, creado por Cacketron, Sujeto323. ¿Y por qué estoy jugando este mapa? Básicamente porque en su día nunca lo jugué y creo que es una buena idea hacerlo y también grabarlo ya que estamos. Antes de empezar, una aclaración. Este mapa está en la versión 1.7.4, versión que es obviamente previa a la versión 1.8. ¿Cuál es el problema? Que todas las versiones previas a la 1.8 han perdido el soporte de skins, lo cual significa que para tener una skin custom, como la mía, necesitas de un texture pack. En mi caso lo que hice fue modificar el resource pack oficial del mapa para agregar un único archivo a la carpeta de Entities con el nombre de Steve. Y el archivo es básicamente la textura de mi skin de siempre, que es básicamente lo mismo que hago cuando juego a Surreal 1.7. Este tema del soporte para skins significa dos cosas. Uno, que tengo que tener un resource pack para tener mi skin, como ya dije. Y dos, que cualquier cabeza custom de jugador que haya en el mapa como decoración va a tener por defecto la textura que esté asignada a Steve. Y esto no se puede solucionar de ninguna forma que yo sepa, no hay nada que hacer y lamentablemente como un mapa es muy viejo algunas cosas se van a perder. Pero tampoco es demasiado grave, no hace que el mapa sea injugable, o eso espero. En cualquier caso vamos a comenzar porque ya mucha chachara es la que tuve hasta ahora, así que vamos a leer. Este mapa ha sido creado por KakiTron, YouTube, KakiMinecraft. Juega en pacífico, desactiva la música, desactiva partículas, no rompas ningún bloque a no ser que lo diga y espero que te guste esta experiencia del juego y que lo pases muy bien. Yo también espero eso, Kaki. Vamos a jugar. Nos ponemos en la marca roja. Iniciando programa de bienvenida. Bienvenido sujeto 3-2-2. Un momento, ¿eres el sujeto 3-2-2? Incorrecto. Ok, oh vaya, lo siento mucho, eres el 3-2-3, ¿verdad? A ver un momento, vaya, que despiste, acabo de hacer el ridículo, déjame probar otra vez. Bienvenido sujeto 3-2-3, ahora lo he dicho bien. Te presento a los laboratorios. Espero que te sientas cómodo en nuestras instalaciones. Antes de empezar, debo hacerle algunas pruebas para ver que no eres ningún discapacitado. No te lo tomes a mal sujeto 3-2-3. No es nada personal, pero es un análisis que está en mi programa y debo llevarlo a cabo. Bien, empecemos. ¿Empeces a puerta? Quiero que entres a la habitación de enfrente. Bueno, si es lo que me piden, si no hay de otra, pues nada, se hace y listo. Muy bien, tus órganos de equilibrio y audición están en perfecto estado. Y tus músculos también. No te ha dolido, ¿verdad? Vamos a probar tu comprensión matemática con este sencillo problema. Quiero que escribas tu respuesta en un papel y lo tires en el embudo. Atento. Juanito tiene 5 caramilos. Juanito tiene 5 caramilos. Si le da 2 a su amigo Pablito, ¿cuántos caramilos tiene Juanito entonces? No lo sé, necesito la calculadora. Evidentemente son 48, chicos. Son claramente 3. Esto es lo que les decía del tema de las skins. Yo sé que no tengo que romper bloques, pero para mostrarlo lo voy a hacer. Se supone que esta es una cabeza normal en este caso. Pero si tuviese skin, aún así no se vería y se seguiría viendo como mi cabeza. Es una pena, pero bueno, es la que hay. Increíble, has acertado. Pero vamos con algo un poco más difícil, ¿vale? Ay, qué hijo de puta. Ok. Vamos a hacerlo sin calcularla porque si no, no tendría sentido. Así que... 14 por 11. 14 por 10 es 140. Si a 140 le sumo otros 14 más, me queda 154. Entonces, 154 para empezar. Más 28 por 10 menos 5. 28 por 10 es 280, menos 5 es 275. Menos 15. Más 8 por 15 sería 120. Más 12 sería 132. Ay. No sé escribir. Más. 15 por 6 sería 90. Más 10 sería 100. Entonces. Hecho esto. 154 más 275 sería... Sería... 429. 429. Y 429 menos 15. Sería 414. 414 más 132. Sería... 546. 546. Y 546 más 100 sería... 646. Que dividido por 2 es... Qué hijo de puta. Ok, está bien. Tendrá que haberlo visto venir. 3, 2, 3. Ay, qué hijo de su mamá. Bueno. Buena esa. La verdad, buena esa. Me atrapo. 3, 2, 3. Ok. Acá, ¿no? Vaya, impresionante. Seguro que has empleado alguna calculadora. Pues no. Probamos con la siguiente prueba. Pasa. Vamos a probar un último análisis de paciencia. Impresionante, ¿verdad? Adelante. Te voy al primer botón que veas. Voy a poner un poco de música para entretenerte. Ah, no hay chance de que sea ese botón. No le pienso dar. Ah, es este. Es este. Es este. Bueno, está bien. Le doy. ¡Ajá! Sabía que ibas a pulsar ese botón. Porque sepas que ese botón no hace nada. Busca otro. Ah, ok. Voy a tener que probar uno por uno, ¿en serio? Aquí. Ah, ahí está. Sí. Muy bien hecho. Sabía que lo encontraría, sujeto 3, 2, 3. Adelante. Pasa a la siguiente sala. Tengo una sorpresa para ti. Precioso, ¿verdad? Te presento la simulación de vida real. Bueno, ¿sabes qué? No me gusta esta canción. Voy a quitarla. Puede que te parezca extraño, pero no te asustes. Fuera de estas paredes, todo es así. ¿No me crees? Yo te lo enseñaré más adelante. Tienes que preparar una tarta. Me encantan las tartas. Por cierto, en ese cofre de ahí te he dejado unos objetos que... Bueno, no importa. Ahí tienes todo lo necesario. Ok. Las tenemos. Bueno, entiendo que tengo que talar madera para hacer la mesa de crafteo. Me encanta la animación con la que se rompen los bloques. Me gusta, me gusta. Ok. Desapareció uno de madera en mi inventario. Bueno, ok. Vamos a poner eso ahí. Tengo bone meal. Qué pelotudo que soy. Necesito semillas. Necesito trigo. Necesito vida. Acá es donde tengo que... Necesito una zona secreta. Me ilusioné, me ilusioné, pero no. Ahí por sacar el azúcar, por lo menos. Necesito conseguir semillas. Para poder hacer trigo. Necesito. Ahí. Ok. Entiendo, entonces es que... Uf, se ve súper raro eso. Ok, tengo un problema, no me alcanza luego un 1000 De todas formas, ¿cómo se supone que era esto? Eran 3 de esto abajo, 3 de leche arriba, y que eran 2 de azúcar, ¿no? Y un huevo en el medio Voy a tener que esperar en cero hasta que esto crezca Bueno, no queda otra cosa, voy a esperar que esto crezca Ah, ya creció esto, ok Ahora puedo hacer la tarta Creo que si no me equivoco es así, así, así ¿Qué demonios ha pasado? Vaya, ha debido hacer un error en el software y la simulación ha fallado Intentaré evitar para la próxima Yo quería tarta O sea, así es como en teoría se supone que se ve normalmente la zona Ok, ok, parece bien, parece bien Bueno, esta es la sala de descanso Supongo que estarás un poco agotado Si quieres saber más cosas acerca de este... Ok, si quieres saber más cosas acerca de este mundo Simplemente pulsa el botón y aparecerá una pequeña explicación Yo me voy a desconectar unos minutos También he agotado un poco la batería Disfruta de tu estancia, sujeto 323 Bueno gente, ya estoy de vuelta Disculpenme por ese corte así de improviso Pero llegó mi comida y tuve que ir a buscarla Así que nada, continuamos con el mapita Y creo que el bicho establó mientras yo me fui Acá está Bueno, ya he recargado un poco mi batería Te quiero hacer una pregunta ¿Alguna vez has sentido la lluvia caer sobre ti? Quiero mostrarte lo hermoso que puede ser algo tan simple como el agua Dirígete a la sala de la derecha Y si no, ¿qué pasa? Aquí es Dende, ¿vas a pegar? Soy tan maduro A ver, arma de tiempos remotos O sea, una espada diamante Ok ¿Qué más? Yelmo de Gengis, Can, Rey y Guerrero Ok, armadura Plantargi, sistema de galería subterránea Ajval Planeta Agis IV Planeta poco común Canus Planeta Nat Geo Planta oscura con esencia alienígena Arborea Nexus Peligro Extremadamente mortal Nightrow Planta blanca que solo se encuentra en la densa nieve del planeta Twinok Solamente un árbol de roble Ok Vamos ahora hacia la sala de la derecha Es increíble Precioso Es una sensación que hasta ahora nunca había sentido ¿Te sientes bien? ¿Te gusta esta sensación? Tienes suerte Yo no la puedo sentir Bueno, sujeto 3-2-3 Podemos seguir cuando quieras Yo tampoco la siento nunca Porque soy tremendo virgo taco Que está todo el día jugando al Minecraft A ver, ¿por acá se puede ir? No Por acá en Tushuki tampoco Es nada, por acá Muy bien A ver por dónde empezamos ¿Eres hábil? Bueno, supongo que no lo sabes Tampoco sabes Tampoco sabes quiénes son tus padres Esto quería decir ¿Sabes lo que son padres? No importa, olvídalo Necesito que llegues a aquella palanca del fondo ¿La ves? Me gustaría que la activaras ¿Podrás hacerlo? Oh, sí Espera un momento Falta esto Y me pone el parkour Ok Vamos a hacer el parkour, supongo Pero qué desgraciado Es que lo sabía Qué troll ¿Qué es este chabón? ¿Qué son escaleras esto? Uh, me encanta la textura de las escaleras Está muy buena Tiene facha Tiene facha Ok Perfecto Muy bien hecho Bueno, salto Sujeto 3-2-3 Adelante Pasa a la siguiente sala ¿Has visto qué bonito es el exterior? ¿Me crees ahora? Aunque parezca que no Eso está allá afuera Y es real Pero no te preocupes Luego podrás sentir la verdadera libertad Confía en mí Sube al asesor Sujeto 3-2-3 Un cuadro chabón Es un cuadro Literalmente un cuadro Eso no hace nada Uh, ¿y esto? ¿Qué bloque es ese? Dropper Qué buena textura Me gusta mucho Bueno, vamos al asesor Ahora que estamos en confianza Necesito que me hagas caso En todo lo que te diga ¿Vale? Solo así podremos terminar Esto pronto Y olvídate de lo de antes Eran las fiestas reales Y punto Sí, para nada Era un cuadro Ah, lo siento No quería gritarte antes Ánimo Sujeto 3-2-3 Tú puedes hacerlo Vale Esta prueba Es bastante difícil Dentro de estas habitaciones Hay monstruos Ve por la derecha Ah, mira ¿Ves esto? De vuelta a lo que decía De las skins Ah Ve por la derecha Ok, pues Zombies y Creepers Entiendo We are escrito En secretos normales Y lo que sea que sea eso Ah, no Quería decir izquierda Lo siento Vaya ¿Dónde están los pasillos? Qué extraño Qué extraño, sí Vas a luchar contra un dragón Sí, aún existen Vamos a ver Cómo te defiendes Contra este monstruo Cuando estés listo Pulsa el botón Poder 5 Recurso Demití al poder 5 Una armadura Ah, ok Poder 5 Era una espada Está bien Uy Ah, supongo que estoy Qué sé yo Ah, botón de batalla ¿Estás listo? ¿Seguro? Ya te he advertido Ten mucho cuidado Estoy nervioso Porque puede matarte Bueno Vale, ahora lo suelto 3 2 2 y medio 2 y un cuarto ¿Seguro? No quiero que te hagas daño El sujeto 3-2-3 ¡Que entre el dragón! Vaya, menuda decepción Pues sí, la verdad que sí Igualmente todo es simulado El dragón tampoco te habría matado Te quito todo el equipo Sujeto 3-2-3 Sigue adelante Bueno Ah Ok No No, 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 no No mires eso Oh, vaya No deberías haber visto eso Era Oye ¿Por qué no jugamos a olvidar Lo que hemos visto En estos últimos 2 minutos? Será divertido Vamos ¿Lo has olvidado ya? Genial Podemos seguir avanzando Ok Estuvo bueno eso Ok The infinite corridor Ah Me estoy tirando patas todo el rato ¿No? Está bien, está bien Está bien, tío Por cierto La puerta está detrás de ti Sí, sí Me di cuenta Espera Sujeto 3-2-3 Antes de entrar Lo estás haciendo muy bien Y obedeces en todo lo que te digo Te dije que acabaríamos pronto Creo que serás el definitivo Muy bien Muy bien organizado Has sabido cooperar Y has estado realmente bien Soy como un padre para ti Que tampoco ha tenido familia ¿No lo ves? Eres tú El sujeto que estabas esperando durante años Necesito que hagas una última prueba para terminar con esto Saber si de verdad vales tanto como creo y espero Ok, vamos a entrar Bien, ha llegado el momento ¿Ves aquí el agujero de ahí? Acércate, por favor Quiero que te tires al vacío y mueras La decisión está en tus manos Sé que lo harás Durante todo este tiempo Has demostrado que haces todo lo que yo te diga Puedes tirarte O puedes largarte por la puerta Decide Uf Pues la verdad No me apetece ¿Qué querés que te diga? Te cabió Lo sabía Lo sabía Estás siendo sujeto 3-2-3 Vuelve, vuelve Sujeto 3-2-3 Estás estirando órdenes Vuelve aquí No quiero Creo que me tenía que caer Bueno, voy a tirarme Voy a tirarme Está bien Como lo sabía Como me lo estaba oliendo Bueno, pues por abajo supongo Ok, seguíme por acá Ahora mismo sería bastante genial Tener la mecánica de nado De la 1-3-3 La verdad Pero bueno Aquí estamos No conseguirás escapar de mí ¿A que sí? Me has desobedecido Confiaba en ti No sirves para nada Tan solo eres un sujeto dañado Como los demás Venga ¿No te das cuenta De lo que estás haciendo? Sí, sí me doy cuenta Me estoy jalapando Me estoy jalapando Jiji Ok, acá hay dos caminos ¡Uepa! ¡Detente ahora! No me apetece Esto es el ascensor Es inútil que intentes escapar ¡Sé dónde estás! No recuerdo darte lo preguntado Champ Pensé que moría Sinceramente Mirá, volví a la sala de antes ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi espada! Acá está Nada, que aquí hemos vuelto Ah, que se supone Que tendría que hacer ahora ¿Volver para atrás quizás? No, no puedo Acabas de donde vengo Acabaré contigo Bueno, está bien Si querés hacerlo Acá quizás Un poco ¡Qué boludo! Supongo que acá Mira, sujeto 3, 2, 3 ¿Un diamante? ¡Cógelo! Sé que lo quieres Sí, sí Sí, sí Ahora voy, ¿eh? Ya Que yo soy tan boludo ¡Ajá! ¡No! Ok, ok, ok Calma No, pero Ay, qué pilotudo que soy Que bien acá estamos Ah, ok ¡Eh! Sé que estás en la sala de simulación A ver ¿Te gustan estas imágenes? Ok, se supone que tenía que ver Ah Pues Me dan igual A ver a tus imágenes Ok ¿A dónde vas? Estás saliendo del mapa de aventuras Esto no lo tienes que ver ¡Qué desastre! No toques nada Ah Sería muy troll Si yo ahora agarro y rompo un Se supone que tengo que ir por acá De todas formas Ah No, esto es solo Bueno, si puedo salir debe ser Porque tengo que ir por acá Ah Nada Y me caigo del mundo Soy un mole Esto no me queda ahí, ¿no? Sé que estás en el metro Necesito ¡Ocurra subir al tren! ¡No dejaré que pase! Sí Ok For real Ok Che, no me deja Que yo quería subir Pero De todas formas No estaría pudiendo Ah No sé si algún tipo de error Bugo o algo Pero No me estaré dejando Voy a probar con un minecart Eh Ahí está Bueno Bastante Entretenido el mapa La verdad No voy a mentir Está bastante Divertido Se nota que es un mapa viejo Igual De todas formas Pero Para lo antiguo ¿Qué es? Yo soy el lagazo Ok Llegamos ¿Y ahora qué? Es la cuestión Ok Entiendo que ¿Es una cosa secreta o algo? No No aparece No tiene pinta Vamos a seguir Por donde marque el camino Esto entiendo que es otro ascensor Sí, efectivamente Subiendo Mil metros Seiscientos metros Estoy subiendo Bajando Trescientos metros O es lo que queda Entiendo Cien metros Cuarenta metros Bienvenido a la superficie Ah ¿Y ahora qué? ¿Con cuál de todas las zonas Me tendría que ir? Esto sigue yendo Pinta de simulación ¿Qué? ¿Y ahora qué se supone Que tendría que hacer Eso acá? Ah No Entiendo que eso ya no hace nada Ah Pfff Way out Help Ah Mira Un pollo Entiendo que por acá Sí Way out Pero como Como subo ahora yo ahí arriba Porque romper bloques no puedo En principio O sea Si puedo Pero va a encontrar Regla del mapa Lo ideal sería no hacerlo Ah Ok Ah pues no Por acá no era O tal vez sí O tal vez no Way out Humanity disappears Muy bueno Muy bueno El dive Uno Tendrá que haberme lo visto venir Hijo de puta Ok Tranquilo Aún no estás muerto Por fin Por fin te he pillado Vaya Eres muy rápido Pero yo soy más listo que tú Oh vaya Eso te ofende Antes me importaría Me has desobedecido Y me has traicionado Es inútil Que corras Como una pequeña rata Buscando la salida No hay Déjame contarte una historia Sobre todo esto Sujeto 323 Te recordaré la verdad Oculta Te lo mostraré todo Con imágenes No te muevas Hace muchísimos años Hubo una pandemia A nivel global Que terminó Con casi toda la raza humana Así terminó el mundo Como lo ves Destruido Olvidado Y solitario Un grupo de científicos Se encerró En una base experimental Para encontrar una cura Los científicos experimentaron Y porfiaron En su búsqueda De la solución Pero no la encontraron Nunca Los científicos No soportaban Más la situación Rosaban la desesperación Y la locura Y se mataban Unos a otros Aquello Era una auténtica masacre La base Iba quedando Poco a poco Abandonada El metro Los comedores Las habitaciones Al cabo de tanto tiempo Metidos ahí abajo Pensaron que Alguna posible solución drástica Pensaron Pensaron Alguna posible solución drástica A situaciones desesperadas Menos desesperadas Crear La humanidad Completamente de nuevo No parecía Una solución viable Pero se les acababa Su más preciado recurso El tiempo Construyeron un super ordenador Con inteligencia computacional Con una base de algoritmos Fórmulas y soluciones Para crear la nueva población Pero no solo quisieron Crear a la humanidad Tal y como se crecía Querían crear La raza perfecta Programaron a la máquina Para añadirles A uno Y a cada uno De los sujetos Que crease Una base obrera Crearlos para servir Crearlos para obedecer Crearlos para trabajar Yo soy aquella máquina Y me he encargado Todos estos años De programar Y crear el sujeto perfecto Los días y las semanas Y los años pasaban Y hasta La esquina más escondida De este lugar Se quedó completamente vacía Y yo era responsable Entonces De seguir creando A la humanidad Empecé con un primer sujeto Y no funcionó Como debería Tomando la base De ese bebé Pro-beta Destruí Destruí al sujeto 1 Y creé el sujeto 2 Mejoré las fórmulas Cambié los algoritmos Y busqué Nuevas soluciones Parte del sujeto 2 Y el tiempo De los años pasaban Hasta que llegué Al sujeto 3-2-3 Con fórmulas Más que mejoradas Nuevos algoritmos Y con la esperanza De ser El último sujeto final Tú has sido El mismo sujeto 3-2-3 Oh Tú has sido El mismo sujeto 323 veces ¿No te das cuenta? Pensé que tú Eras el sujeto final Pensé que no iba a tener Que destruir más sujetos Tú eras el definitivo Todos los algoritmos Todas las mejoras Y todas las fórmulas Te había acogido cariño Eras como un hijo perfecto Pero me has desfraudado Me has desobedecido No eres capaz De hacer lo que te diga Es tan solo un sujeto más Al que tengo que reprogramar Y no sentir absolutamente Ninguna pena Nos volveremos a ver Pronto Dentro de unos años El sujeto 3-2-3 Espero tengas más cuidado Con el siguiente Tranquilo Será rápido Por favor Sujeto 3-2-4 Colóquese en la marca roja Una hueá profunda Que empleados del mes Cakitron Bye Cakitron Gracias por jugar Este mapa Mapa creado Por Cakitron Spam Teperolayoutube.user.ca Barra Cakitron Minecraft Bueno gente Con eso parece Que termina El mapita De sujeto 3-2-3 Entiendo que Hay una segunda parte Y si les gusta el video Voy a estar subiéndolo Dentro de poco El juego me sigue Spamiendo que me pongan La marca roja Pero lamentablemente Ya no puedo seguir el mapa Porque acá termina Estuvo bastante bien Estuvo entretenido La caigo un poco Muriendo Por caída En la parte De los circuitos Muy interesante Sobre todo muy original Lo de usar La zona de comandos Como zona jugable Muy arriesgado también Porque si se iba a romper Algo Por ejemplo Un polvo de resta Entendiendo en cuenta Que tiene su rival En una aventura Podría haber sido un problema Pero Por suerte Todo salió bien Bueno la verdad Un mapazo La pasé bastante bien Y para lo antiguo que es Se defiende increíblemente bien Incluso en los tiempos modernos Eso fue todo Un beso Un abrazo Muchas gracias por ver el video Denle like Compartan Suscríbanse Dejen un comentario Y nos vemos en el siguiente Gameplay Chau chau